Segunda grabación, ya me he equivocado la primera He hecho un errorcillo Bueno, diario detrás, el día 8 de febrero ¿Vale? Vamos hacia la mecha del Valles, una hora de ida, una hora de vuelta ¿Vale? Y ya está, voy a cambiarme Tengo el coche aquí Y ya está, perfecta, ¿vale? Un horita a 20 kilómetros, por ahí andaremos ¿Vale? Iremos de tranqui grabando alguna cosita del río, alguna cosita que esté chula, ¿vale? Venga Seguimos Bueno, aquí es la fase de elegir, ¿vale? Lo que tienes que mirar es cuántos grados tienes 10 grados, bueno, no se ve no lo veis más de sombra Pero bueno, hay 10 grados, está subiendo había 8 está subiendo a 10 el aire fresco y lo que hay que hacer es eso, un poco analizar un poco la situación y decir, vale, guantes no guantes, vamos para el mediodía, como voy para el mediodía, en principio menos de 10 ya no va a haber menos de 10 no va a haber en 2 horas si ya largo 4 o 5 horas a lo mejor sí que habría menos de 10, ¿no? Pero bueno, como hablamos para el mediodía van a ser como mucho 2 horas en principio menos de 10 no va a haber ¿Vale? Así que por encima de 10 justitos podemos ir sin guantes así que vamos a ir sin guantes sobre todo porque llevo la cámara si no llevar a la cámara voy con guantes y voy más cómodo pero la llevamos así que así que ya está nos hemos quitado las otras pambas ya estamos en calcetines nos ponemos las pambas de trail las MT MT Cusion estas de siempre ¿vale? y ya está la duda ahora era si llevo cortavientos o llevo o llevo membrana así que membrana no llevaremos de momento no va a llover a la tarde podía llover pero de momento no va a llover tal como veo yo el día tal como veo yo las nubes y tal como veo la situación eso hay que mirarlo y al final un poco ya de muchas veces al final ves si te puede caer o no te puede caer así que la idea en principio es llevar la camiseta un poco fina la de manga larga pero fina ¿vale? y el cortavientos lo vamos a llevar detrás por si acaso pero ya está cortavientos detrás el ligero este que está medio reventado ya la cremallera y ya está con eso nos vamos a apañar y ahora veréis si cojo calcetines un poco más largos que serían estos un poquito más más largos un poquito que sube nada un trocito de pie pero muy poco más o los normales cortos los cortos son más gordos y son mejores estos son más finos y no va igual la planta del pie se roza más no es que te roce no es que te haga ampollas pero no vas igual el otro ahí es la mejor del rozamiento pero bueno ya está con la mochila de siempre porque tengo que guardar la cámara dije voy a hacer 20 y tal si podía ir con una riñonera ya está pero claro tengo que llevar cámara tengo que llevar móvil tienes que llevar tantas cosas que al final te obliga a llevar mochila vale pues venga voy a cambiarme corriendo que no me da empezamos empezamos al final había cogerse las mallas largas porque las cortas estaba el aire un poco se ha nublado ahora ha salido otra vez pero si había nublado digo ya verás como estemos todo el día nublados digo las mallas cortas es demasiado demasiado pretender me gustan más pero no no se podía hubiera pasado frío ayer llovió pero muchísimo 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 está el río bien bien se ha limpiado el río también de algún resto de siempre algún plástico hay también hojas a veces ramas parece que se ha limpiado está un poco turbia el agua pero bueno es normal si ha subido el caudal bueno no está mal para lo que es el que suele haber muy poquita agua demasiado agua lleva bueno a ver los peces si siguen bueno ahora no los veo pero bueno tienen que estar como siempre por ahí están un poco escondidos por ahí detrás de las en la parte esa de penumbra de las tartas que donde ya se esconden venga a ver si se mantiene un poco el sol y nos calienta un poquito que se nota el aire frío en las manos un poquito se nota y ahora vamos a ver un momento el lago y os lo enseño y sigo a ver como lo hacemos para no molestar mucho a los pajaritos bueno allá hay uno grande pero bueno ahora no os lo puedo indicar en medio es una especie de garza real o garza que no sea real pero una garza vale si ya se ha ido ahora queda un pato ah no si está allí está ahora se ha ido volando ahora pasará para allá bueno ahí la veis por ahí bueno está bastante lleno llega hasta aquí prácticamente bastante lleno bueno pues venga seguimos Houston tenemos un problema bueno venga va os explico como se cruzan los ríos cuando es muy poca agua y a costa de mojarme seguramente de mojarme un poco pero bueno es básicamente un treno corto me da igual no le va a salir a ampollas no le va a dar tiempo ¿vale? bueno pues lo que tenéis que hacer cuando hay esta altura de agua que es suficiente para que la bamba la bamba ahí la va a sobrepasar ¿vale? tenéis que meter los pies al revés tenéis que poner los pies así así y de puntillas ¿vale? no es que garanticemos que no nos vamos a mojar nada pero vamos a evitar lo más gordo ¿vale? vamos a probar y si me mojo pues mala suerte no puedo hacer otra cosa porque no voy a dar la vuelta un kilómetro y pico o dar la vuelta por un puente de coche ¿vale? así que venga me concentro y voy a dormir a dormir a dormir que si no me mojaré mucho más voy a tirar aquí en la parte esta que tendré un poco menos de costumidad un poquito menos bueno me estoy mojando toda la frontera pero bueno ya está me mojo la puntera tampoco me puedo arriesgar ven aquí que me caigo delante y ya está me mojo la puntera del derecho sobre todo pero la parte del talón queda bien la parte del talón la salvamos ¿vale? ¿vale? nos hemos mojado bueno ya lo veis de aquí para adelante todo pero el talón y toda esta parte de aquí atrás está salvada por lo tanto razonablemente si no no hay tanta agua como para quitármelo la plantilla ya ha absorbido todo el agua o sea que no no voy a gotear aunque me lo quite así que veis ya lo tengo parado para que no pasen los coches pero yo no soy un coche entonces venga seguimos que esto está contando a la vuelta ya veré si paso por ahí o ya me doy la vuelta sabiéndolo ya veremos voy a aprovechar que estoy que estoy en el parque del Tonin él ya lo conoce bueno voy a explicar cómo me estiro yo aquí yo no lo hago nunca en el parque el otro día sí que lo hice un momento pero hice lo que es el colgarse de las manos no de los pies pero voy a intentar colgarme de los pies aquí que yo aquí no lo he hecho yo lo hago en casa en otra cosa que tengo ¿vale? así que bueno vamos a grabar un poco a ver para estirarse la vértebra la gente que estamos fastidiados de la espalda ¿vale? ya crónicos de toda la vida ¿vale? de toda la vida o de bastantes años bueno vamos a ver si se ve yo creo que sí ¿vale? pues nada voy a quitarme esto porque si no se me cagarán las cosas y mal vamos con el móvil y todas las cosas que llevo ¿vale? pues nada colgarse este sería muy sencillo colgarse suspenderse balancearse un poquito y ya está podéis buscar uno más alto ¿vale? pero básicamente si voy a colgarse lo ideal sería en uno que esté lo bastante alto ¿no? pero bueno que esté más alto que este y os balanceáis un poquito para adelante y para atrás ¿vale? y también podéis hacer lo que es hacer las típicas abdominales para arriba aquí está muy corto esto ¿vale? y eso también va bien para que la espalda de atrás haga surgir un poco ¿vale? y luego vamos a hacer esto tendréis que colgaros ya os digo a plomo para estirar de la parte y quedáos ahí colgados un rato ¿vale? como si le metes presión ¿vale? y ya está suspendido venga el otro aquí no me ha sido va a salir pero vamos a intentarlo a ver sí yo creo que sí apalancándome un poco vamos a hacerlo desde este lado lateral vale ya está ¿vale? esto es un poco delicado ¿eh? pero bueno con práctica y ahora ya entráis ¿vale? ¿vale? es sencillo pincha un poco los gemelos pincha ahí porque esto no es acolchado podéis traeros algún tipo de esponja ¿vale? y ya está y os balanceáis y ya está y con esto la espalda va increíble increíble esto es lo mejor del mundo ¿vale? y ya está pues listo yo creo que se ha visto ¿no? pues esto de verdad lo voy a dejar como un vídeo suelto de cómo estirarse en un parque que no es que yo sea ningún profesional ya lo habéis visto si un poco chapuzas pero lo mejor para la espalda los que estamos jodidos ya con años lo mejor vale ya he hecho los 10 bueno pues me doy la vuelta voy a mirar un segundo el móvil voy a hacer una pausa voy a mirar el móvil por si tuviera algún whatsapp o algo importante 57 minutos ¿no? a 5.43 venga le hago una pausa y me doy la vuelta porque tengo 40 y pico minutos para hacer 10k más o menos así que es un poco de bajada corto venga me doy la vuelta volando luego grabo un poquito corriendo aquí vienen las cabritas las ovejillas hola ¿qué tal? voy grabando va a salir la ovejilla venga adiós el pastor ya me conoce desde hace tiempo por eso me pregunto ¿dices o qué es? y el menado lo voy grabando estaban antes ahí esperando son de esta casa de valles de aquí y estaban esperando antes cuando he venido para acá estaban ya esperando la puerta que las sacaran a pasear a pastar dio un montón de viento en contra una mierda así ah y La Paz se acabó el récord me vienen por aquí detrás hola guapa este es otro de otro pastor con más ovejillas paso despacio para no asustarlas mucho paso despacio hola bueno chicos hoy no tenemos excavatoria vamos directos ya está si no me tiro demasiado rápido para hacerlo no tengo tiempo ahora se me ha mojado más la izquierda que la derecha antes fue al revés nos quedan tres kilómetros así que tres camas me da igual ir chorrendo bueno la niña guapa se ha estropeado no se ha estropeado a ver con el frío con lo que sea se ha vuelto un poco tonta y no arranca le das ya le puedes dar al botón este al de abajo del kit de grabar el kit rápido que graba con solo le doy al botón que es como lo llevo yo siempre y no la niña pero mira así la llevo para que veáis un poco como va así luego la la larga es así le metes todo el todo el tinglado así la larga es así y esto claro hay que guardarlo cada vez cada vez tienes que estar guardándola detrás en la en la mochila vale mira os enseño como lo hago pues nada la tengo que poner recta que esté un poco apretadita y entonces bueno ahora no me va a caber porque estoy con el asiento pero la metes aquí detrás la pasas toda detrás de la mochila hasta abajo del todo y ya está y así cada vez y entonces claro cada vez tienes que pasar a andar cada vez que vea entonces pierdes un poco de tiempo pero bueno razonablemente bueno sesión a ver 20.06 tiempo una hora 46 a 5.23 me parece algo así bueno no no tengo tiempo vale ya está del nivel marcado a 195 las últimas que lo he mirado 126 por ahí andará vale y ya está lo dejamos aquí hasta la próxima diario de trae el 8 de febrero la próxima que voy a hacer de comer que viene la jefa y la jefa no discute la jefa hay que hacerle caso venga hasta luego que voy a hacerle caso Gracias.